bienvenidos sean todos este nuevo vídeo bueno esta vez con la canción y dos de la mente esta canción ya tiene mucho tiempo que me la pidieron como dos semanas estaba revisando los comentarios y ese comentario se me pasó ya tiene semanas que me la pidieron si ustedes piden un tutorial y ven que después de unos cinco vídeos que subo no sale su tutorial vuelvan a lo a pedir porque a veces se me pasa o no sé ok como son varios estoy intentando complacer a todos ya tengo varios tutoriales que me pidieron espérenlo si después de cinco tutoriales no sale de ustedes vuelvan a pedir ok esta canción se llama idos de la mente la saque con los temerarios y va a llevar los siguientes acordes los acordes que utilizar son acordes cierreños palcampirano acordes de bajo quinto bajo sexto como los conozcan igual la pueden tocar con acordes naturales ok pero yo lo voy a enseñar así va a ser sol sol 7 reciente do mayor si menor la sostenido menor y un la menor son los únicos acordes que vamos a utilizar para esta canción para los que ya sepan tocar estos acordes adelante en el vídeo este minuto ahí comenzamos con la video demostración de toda la canción y en este otro minuto explico el rasgueo de esta canción para los que no sepan tocar los acordes lo explico rápidamente uno por uno comenzamos con sol sol sería primer dedo primera segunda cuerda traste tres segundo dedo tercera cuerda traste cuatro tercer dedo cuarta cuerda traste cinco sol para el siguiente acorde que es un sol 7 agregamos el dedo meñique segunda cuerda traste seis sol 7 pasamos con el siguiente acorde que es un re 7 re 7 sería segunda cuerda traste tres segundo dedo en la cuarta cuerda traste cuatro el tercer dedo quinta cuerda traste cinco meñique tercera cuerda traste cinco re 7 pasamos con el siguiente acorde que es un do mayor do mayor sería cuarta cuerda con el primer dedo traste dos luego quinta cuerda con el segundo dedo traste tres meñique primera segunda y tercera cuerda traste cinco do pasamos con los menores la figura es primer dedo primera segunda y tercera cuerda traste traste cinco y el tercer dedo en la cuarta cuerda traste siete esa sería la figura para la menor y luego solamente recorremos un traste adelante y ahí tenemos la sostenido menor luego otro traste delante y ahí tenemos si menor ok está fácil estos acordes solamente lo vamos a ocupar para un pasoncito ok estos serían ya todos los acordes que vamos a utilizar pasamos con el rasgueo de esta canción el rasgueo sería primer bajeo abajo segundo bajeo abajo ese sería sólo para sol los demás acordes solamente serían primer bajeo bajo 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 nada más el primer bajeo y abajo explico los bajeos para los que no sepan tocarlo la video demostración comienza en este minuto para los que gusten pasar a la video demostración explico los bajeos de cada acorde para sol el primer bajeo sería aquí tercer dedo, cuarta cuerda y luego abajo pasamos el tercer dedo a la cuerda de arriba que es la quinta cuerda y le damos quinta cuerda y abajo y lo repetimos para Re7 solamente vamos a hacer aquí donde estamos con el tercer dedo, quinta cuerda y abajo para Do aquí, quinta cuerda y abajo como les dije para Si menor solamente es rasgueo abajo para La sostenido menor rasgueo abajo para este que es un La menor sería cuarta cuerda aquí y abajo y estos ya serían los bajeros de cada acorde ok pasamos con la video demostración Los dos estamos hijos de la mente desde que nos queramos desde que nos amamos estamos casi de alemán de tanto que nos creemos y más y más y más pasamos las noches y siempre y más 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 Los dos estamos hijos de la muerte, andamos como locos por el mundo perdidos. Comenzamos con la explicación, vamos a comenzar aquí en sol. Los dos estamos hijos de la mente, si menor, desde que la sostenido menor, nos que, la menor, bajeo y abajo, nos queremos, luego re7, desde que nos, sol, amamos, ok, repito. Los dos estamos hijos de la mente, desde que nos queremos, desde que nos amamos, sol, luego sol7, es do, estamos, re7, casi locos, de a, sol, remate, si menor, de sol, vamos a pasar a si menor, de a, remate, de tanto que nos vemos, si, la sostenido menor, la menor, de tanto que nos, la menor, bajeo y rejagueo abajo, ok, de a, remate, si menor, de tanto que nos, la menor, bajeo y rejagueo abajo, de tanto que nos vemos, re7, y nuestro amor nos, sol, damos, ok, y eso se vuelve a repetir, pero con otra letra, comenzamos en sol, pasamos días y noches, siempre juntos, si menor, juntos, gritando, la sostenido menor, pero, la menor, bajeo y golpe abajo, pasamos días y noches, siempre juntos, gritando, pero, la menor, fuerte, re7, que nos queremos, sol, mucho, sol, mucho, sol, mucho, do, la gente, nos, re7, apunta con el, sol, dedo, si menor, pero, que nos, la sostenido menor, abajo, y, la menor, bajeo y rejagueo abajo, pero, que nos importa, re7, yo de eso nada, sol, escucho, ok, pero, que nos importa, yo de eso nada, escucho, repito esa parte, la gente, nos, apunta con el dedo, pero, que nos importa, yo de eso nada, escucho, ok, re7, y sol, luego, después de eso, de yo nada, escucho, vamos a pasar a sol7, o, de sol, pasan a do, directo, como guste, de eso nada, escucho, do, los dos, estamos, re7, y dos, de la, sol, mente, si menor, la, sostenido, y dos, de la, mente, gritando, la menor, bajeo, y golpe abajo, los dos, estamos, y dos, de la, mente, andamos como, la menor, locos, re7, por el mundo, perdido, sol, di, do, sol7, y más a nuevo, do, tus brazos se parecen a los, sol, mi, si, tus ojos y mi, la, sostenido, menor, si, la, sostenido, menor, y caemos a la menor, bajeo, y golpe abajo, ok, más a nuevo, tus brazos se parecen a los, mi, sol, mi, la, sostenido, tus ojos y mi, la, sostenido, re7, se encuentran, con, sol, fundido, bueno, espero les haya servido, este video tutorial, espero les haya ayudado, si fue así, déjenme un like, y no se olviden suscribirse, ya sería todo, como les dije, espero la puedan sacar, y nos vemos en otro video, chido.